El Gobierno ha logrado que la Diputación Permanente del Congreso convalidase este martes el Decreto Ley contra la República Digital gracias a los votos del PP y Ciudadanos, mientras que sus aliados de Unidas Podemos han optado por la abstención y sus demás socios potenciales para la investidura de Pedro Sánchez han votado en contra. Así, la norma que el Consejo de Ministros aprobó coincidiendo con el arranque de la campaña electoral y en plenas protestas por la sentencia del procés en Cataluña ha sido convalidada con los votos a favor de los diputados socialistas, populares y naranjas, a los que se sumó también Ana Oramas, TCC. En contra del decreto ley han votado los independentistas de ERC y Junts, que han intentado que el PSOE retirara el texto antes de la votación, pero también el PNV, Ebildu y Compromís, cuyos votos serán cruciales para la investidura del aspirante socialista a la Moncloa. También Vox ha rechazado convalidar el texto.